Hola, ¿qué tal? ¿Estáis amigos de YouTube? Hablo en bajo porque está aquí la vecina, al lado de la terraza y es un poco puza, es joven, tiene cuarenta y pico años es joven, pero no quiero que sepa lo que estoy hablando, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a hablar cómo hacer un transportín de estos ¿vale? Es un transportín y aprovechando que tenía este a medio hacer se me cortó decía que aprovechando que tenía este a medio hacer os voy a enseñar cómo hago yo los transportines estos que os sirven cuando enviáis pájaros o para llevar algún concurso porque estos se pueden acoplar o bueno, para tener a mano siempre que lleváis algún pajarillo algún amigo o lo que sea o algún concurso, un par de ellos aquí perfectamente os entran una pareja, ¿vale? Espero que os guste Venga, hasta luego Bueno, lo primero que tenéis que tener son tableros de 5 milímetros o de 3 aquí tenéis la imagen, la diferencia material, una sierra de calar, aunque no es necesario con una sierra de estas de cortar es vale, lapicero y una pistola de pegamento y una malla de estas para, bueno, aquí os hago lo que son el techo de 12 centímetros de ancho y 14 de largo y la base, sobre donde van a ir las tablas 18 y medio, atención porque 18 y medio ese medio va a ser luego para los laterales bueno, aquí os enseño la otra pieza que son las piezas laterales del transportín vale, que a 5 centímetros, como hemos dicho antes que tenía 18 y medio de largo vamos a hacer 18 centímetros vale a la parte superior va a tener 13 vale, y a 5 centímetros hago una marca y la parte delantera va a tener 7 centímetros ahí lo veis, entonces hacemos la marca y ahí va a ser en oblículo lo que tenemos que cortar vale, y la base va a tener 18 ¿por qué hacemos esto? porque la parte, tenemos que dejar 5 y medio centímetro para la parte delantera ahí lo tenéis, va a ir la otra pieza hay que darle la pieza ahí os dibujo cuál es la parte delantera que va a tener de alto 7 centímetros y de largo los 12 centímetros que es el ancho de la base de la base y del techo, ese es el frontal bueno, esta pieza es otra pieza que tenéis que hacer para la puerta, hay muchas posibilidades como la puerta la base tiene 12 centímetros de ancho y las otras piezas el grosor de la tabla es de 0,5 vale, pues le quitamos un 0,5 por cada lado y el ancho tiene que ser de 11 centímetros y el largo el alto, mejor dicho pues de los 10 que hemos hecho vale en el vídeo no me vais a ver que lo corto porque ya tenía un transportín preparado pero bueno una vez que tengáis las piezas bueno, esto es lo de la puerta hay muchas posibilidades lo podéis hacer con unos tornillos de 16 milímetros y de 3,5 muy cortitos podéis hacer para que sea basculante vale con cuidado no hace falta ni taladro ni nada lo claváis por arriba y os quedaría una cosa tal que así vale aquí os fijáis que la base es de cartón de conglomerado no es del este porque lo tenía preparado bueno con la una vez que tengáis las piezas vale yo no las he recortado porque ya lo tenía este preparado pegáis las piezas es el frontal y os tiene que quedar una cosa tal que así es el hueco que ahí iría lo que es la malla para que respiren nuestras aves tomamos las medidas aquí bueno esto es una pieza de que me ha sobrado de una caja de de fresas y eso se lo podemos aprender porque en ese hueco que se queda podemos echar trozos de manzana o incluso mistura o apiste lo que queráis incluso para apoyarse ahí bueno aquí veis una vez pegado lo estoy rematando para que quede bien bien pegado aquí le podéis poner con la grapadora unas grapas para reforzar el que no se suelte pero no es necesario bueno el transportín quedaría hecho ahí la puerta trasera ese es el interior mira el techo en este caso está hecho con con restos de una caja de fresas bueno y aquí os enseño varios modelos que he hecho yo para la puerta trasera existen varias posibilidades aquí os voy a enseñar ahora os voy a mostrar otra posibilidad de la puerta trasera con los restos en lugar de con el tornillo pues hacéis las medidas y ponéis pegáis ahí dos dos trozos de tablas que os han sobrado y ahí es el techo la parte de la tabla de la parte del techo como queda un hueco pues nos viene bien para encajar la puerta para que haya espacio para encajar la puerta eso es otro modelo otra manera de hacerlo ya te digo donde os llega la imaginación es muy sencillo yo que no soy humanita soy capaz de hacerlo os animo a que lo hagáis y